Bueno, venís rodeado de toda la familia, se vinieron todos de Cabildo, contame un poquito cómo fue la pantalla, cómo fue los videos, ¿te gustaron? Sí, me gustaron mucho. Bueno, ¿cuál es la idea para este festival? ¿Bajar el 1? ¿Vas a pelear el 1 de una? ¿Sí? Bueno, bien, bien. Contame un poquito, ¿se trabajó en el chasis? ¿Estuvieron haciendo pruebas en Cabildo? Tantas pruebas no hicimos en Cabildo, pero varias. Bueno, ¿qué se hizo en el auto? ¿Se cambió algo distinto a lo que venías? Todo se cambió. ¿Todo? ¿Lo cambiaste todo, todo? ¿El color, todo? ¿Qué color le metiste? ¿Un color lindo? ¿Sí? ¿Se puede decir el color o hay que esperar? Como vos quieras, si vos querés decirlo, lo decimos y no, lo esperamos al estival, que lo miren en el estival. Celeste. ¿Celeste? ¡Wow! Escuchame, ¿y se hizo algún dibujo o algo en el auto? No, todavía no. ¿No? ¿Ningún ploteo raro le va a meter? ¿Nada? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, bien, bien, bien. Así que, ¿qué cuenta papá? ¿Qué te dice papá para las carreras? Que acelera. ¿Que acelera fondo? Bueno, ¿y él acelera o no? Más o menos acelera. Bueno, ¿qué dice la abuela? ¿La abuela es la que está acá atrás? ¿Sí? ¿Qué te dice la abuela? ¿Te da algún consejo? ¿La abuela te dice algo? Que acelere. ¿Que acelere también? Bueno, ¿te va a acordar la publicidad, la gente que te da una mano, los mecánicos? Bueno, nombralo. Un cujo con frutillita. ¿Qué? La revés, dice la abuela. ¿Qué más? ¿Alguna otra más tenés por ahí dando vuelta? ¿Cómo? Tornería Fidalgo. ¿Tornería Fidalgo? ¿Qué más? ¿Te acordás alguna otra más? Bueno, ¿y a quién querés saludarlo? ¿A los amigos de allá de Cabildo? ¿A los de Bahía? ¿A quién vas a saludar? A mis amigos que corran mi bromilla y a mi familia. Bueno, lo mejor para el estival. Bueno, o sea, no más, no las falso. Bueno, stop. Gracias por ver el video.